Dedicada a todos aquellos que han tenido alguna vez algún enfermo Siempre hay una esperanza Porque cuando la gente se muere no desaparece todo Ya no hay, no hay más remedio Vuelvo al hospital Esta aventura llega a su final Después de todo no he vivido mal Apasionante da igual Ya no hace efecto el último orfidal A estas alturas soy un terminal Hoy he aceptado no ser inmortal Reconfortante y ya ves Es una estupidez El mundo va al revés Qué gilipollez si vuelve a mí el dolor Invencible no soy Compartiré tu amor siendo parte y ya no juez Por más que ahora quieras verme vivir Nunca se llega tarde para morir Qué más he de aprender La luz empiezo a ver Yo siempre te querré Allá donde estés Por más que a ti te importe Verme marchar Hoy que me has prometido Nunca olvidar Siempre me has sido fiel Te espero Maribel Tú serás mi mujer Tú serás mi mujer Donde estés Ya no hay Ya no hay motivos Aquí ya sobráis Ya nada es como os lo imagináis Si os vais por mí no volváis Ve a tanta gente que hay Por más que intento no me perdonáis El sufrimiento así me prolongáis Esta tortura que me condenáis Ya es suficiente Ya ves Es una estupidez El mundo va al revés Qué gilipollez Si vuelve a mí el dolor Invencible no soy Compartiré tu amor Siendo parte y ya no juez Por más que ahora quieras Verme vivir Nunca se llega tarde Para morir Qué más he de aprender La luz empiezo a ver Yo siempre te querré Allá donde estés Por más que a ti te importe Verme marchar Hoy que me has prometido Nunca olvidar Siempre me has sido fiel Te espero Maribel Tú serás mi mujer Donde estés ¡Nos vemos! Saí es la plazo ¡Terminándome, Juan! ¡Nos vemos! ¡Gracias!